Es algo muy difícil Lo que yo les quiero contar Sobre la vida que hay aquí en la ciudad Encuentro palabras para hablar Encuentro más palabras para hablar Todo gira en torno, una locura en general La gente queda como loca por las calles de mi ciudad Sigo tan perdido aquí en la ciudad Desde lo que no quiero escapar Yo sigo siendo un extraño en la ciudad Yo sigo siendo un extraño en la ciudad ¡Gracias! Es algo tan difícil que ya no me puedo acostumbrar Y ese ritmo loco que ya no lo aguanto más Me encuentro tan perdido aquí en la ciudad Desde lo que no quiero escapar Yo sigo siendo un extraño en la ciudad 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.